Episodio 17. El retorno de papá. Cuando el sol se oculta entre las montañas, el majestuoso águila sobrevuela el valle en busca de una presa. Las marmotas se esconden en sus madrigueras y se asoman para asegurarse de que el águila no anda cerca. Es hora de que las cabras vuelvan al granero. Hola, me llamo Pedro, el mejor general de las cabras del valle. ¿Cómo se llama, señorita? Me llamo Clara. Encantada de conocerte, Pedro. ¿Pero qué escándalo es este? Se te oye saltar desde el piso de abajo. Se suponía que no ibais a hacer ruido. Heidi me enseñaba la vida en las montañas. Me gusta mucho, señorita. No lo dudo, Clara. Pero debes descansar. Así que basta de ruido. Ah, señorita. ¿Qué sucede, Sebastián? Acaban de traer esto. Debería leerlo. ¿Qué? ¿El señor Seseman llega hoy? Pero no es posible. Como no ha avisado antes. ¿Papá? ¿De verdad va a venir hoy? Por la hora que es, su tren está llegando a Frankfurt. Oh, Heidi. Vas a conocer a mi padre. ¿Tú crees que le gustaré? Pues claro que sí. Sobre todo si le hablas de la vida en las montañas. ¿Podemos esperarle abajo, señorita? Hay mucho que hacer antes de que llegue. Abajo no puedo vigilaros. Nos portaremos bien. Quiero dibujar algo para él. Por favor, señorita. De acuerdo. Pero nada de travesuras. Sebastián, prepara la habitación del señor Seseman y dile a Dete que hoy va a tener que esmerarse especialmente con la cena. Es precioso. Seguro que a tu padre le encanta. A papá lo que más le gusta es la tarta de chocolate. Mientras se la come, puedes pedirle lo que quieras. Hay algo que le gustaría más. ¿Qué? Verte andar. Pero, Heidi, es demasiado pronto. La habitación del señor Seseman está lista, señorita. ¿Y la cena? No se preocupe, señorita. Sebastián está en el mercado. Volverá en cualquier momento. Oh, Dete. He dejado un vestido de Clara en la habitación de Adelaida. Quiero que se vista como es debido antes de que llegue el señor. Voy a comprobar que todo está en orden en la biblioteca. Por supuesto, señorita. Oh, Dete. Nos hemos olvidado de la tarta de chocolate. Es la favorita del señor Seseman. ¡Es una catástrofe! ¡Oh, cielos! ¿Cómo vamos a estar listas con tan poco tiempo? ¿Puedo comprar una, señorita? Sí, perfecto. Ve a comprarla. Sí, señorita. No, no. ¡Qué tontería! No hay tiempo y aún hay mucho que hacer. La compraremos mañana, Dete. El señor Seseman lo entenderá. Vaya, papá tendrá que esperar para la tarta. Se olvidará de ella en cuanto te vea de pie. Vamos, una última vez. ¡Eso es! ¡Ya casi estás! ¡Mira! Hay un pajarito comiendo migas en la acera. ¡Se parece a Pichí! ¿Lo ves? ¡No! ¡Oh, es precioso! ¡Ahora acaba de venir otro! ¡Oh! Yo no veo nada, Heidi. ¡Qué alta te veo hoy, Clara! ¡Clara! ¡Ah! ¡Ah! Me has engañado. Lo has conseguido, Clara. Tu padre estará muy orgulloso. ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! ¡Gracias! Tenemos que mantenerlo en secreto. Quiero que papá se lleve una sorpresa. He soñado con este momento durante mucho tiempo. Tu padre llegará en cualquier momento, Clara. ¿Para qué es ese bastón? Es una sorpresa para papá. ¿Sebastián? ¿Está todo listo en la cocina? Ahora vení a buscarla. Todo listo. Puede comprobarlo. Muy bien. Vosotras esperad aquí. Serán solo un par de minutos. Quiero practicar una última vez, Heidi. ¿Crees que hay tiempo? Seguro que puedo tocar las manitillas. Ten cuidado, Clara. ¡Claro, cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Oh, Clara! Heidi. ¿Señor César? Buenas tardes, Sebastián. Bienvenido a casa, señor. Lleva a la señorita Rottenmeier a la biblioteca y trae las ales. ¡Clara! Mi pequeña, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Es por el reloj. Se ha caído y nos hemos asustado. Oh, Clara. No llores. Te he echado mucho de menos. ¿Y yo también a ti? ¿A quién tenemos aquí? Papá. Esta es mi amiga Heidi. Adelaida, señor. He oído hablar mucho de ti, jovencita. Ya era hora de que nos conociéramos. Yo también he oído hablar de usted, señor César. ¡Oh, Heidi! Vamos a ver cómo se encuentra la señorita Rottenmeier. Señor César, cuánto lo siento. No sé qué me ha pasado. De todas formas, ese reloj no daba bien la hora. Señor César, no creo que haya sido un accidente, ni mucho menos. Estoy segura de que ha tenido algo que ver. No, papá. Ella no ha hecho nada. Solo queríamos... Ha sido culpa mía. Me he tropezado con el reloj y se ha caído. Heidi. Heidi. Tanto si ha sido Heidi como si no, al menos nadie ha resultado herido. Además, todos sabemos que no se sujetaba bien. Por eso le pusimos una cuña debajo. No tiene usted que hacer eso, señor. No pasa nada, Sebastián. Yo lo sujeto. Tú pon la cuña en su sitio, Sebastián. Enseguida lo arreglo, señor. 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 La, 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 la... ¡Vamos! Heidi, ahora tengo que hacerte una pregunta. Sé que no te gustó que te encerraran en la bodega y te prometo que no volverá a suceder. Pero, ¿te gusta vivir aquí? ¿Y estar con Clara? ¡Oh, sí, señor Selsiman! Clara es muy buena amiga. Y sé que volveré a las montañas a ver al abuelito y a Pedro y al abuelo muy pronto. ¿Es eso cierto? ¡Sí! En cuanto a Clara... En cuanto se sienta mejor. Yo... Espero que usted nos deje ir a las montañas. Ya veremos, Heidi. Por ahora, veo que Clara está mucho mejor. Y eso es fantástico. Está bien, Heidi. Ahora voy a hablar con la señorita Rottenmeier. Puedes ir a jugar con Clara a la sala de música. Gracias. Señor Selsiman. Señor Selsiman. Sí, Heidi. ¿Sabe dónde está Clara? No la encuentro por ningún lado. ¡Clara! ¡Clara! ¡Clara, cariño! ¡Clara, ¿dónde está? ¡Señorita Clara! ¿Dónde puede estar? Señor, la puerta de servicio estaba abierta. Puede que haya salido a la calle. ¿A la calle? ¿La señorita Clara? Pero, ¿a dónde puede haber ido? ¡Clara, no te acerques a ese reloj! Ya sé dónde está. ¡Qué alta te veo hoy, Clara! ¿Te das cuenta de que ha sido el comportamiento temerario de Adelaida lo que ha provocado esta situación? Si le pasa algo a Clara, el señor Selsiman nunca te lo perdonará. Creo que deberías hacer las maletas. Estoy segura de que en cuanto vuelva os echará a la calle. ¡Ahí está! ¡Clara! 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 ¡Cariño! ¿Puedes ponerte de pie? ¿Puedes ponerte de pie? ¡Papá! Heidi me ha dado el valor, papá. Ahora sí que creo que volveré a andar. Estoy seguro de que lo harás, hija mía. Pero necesito a Heidi a mi lado. ¿Puede quedarse, papá? Es mi única amiga. ¡Señorita! ¡Han vuelto! ¡Clara está con ellos! ¡Hady! ¡Oh, Clara! ¿Te encuentras bien? ¿Qué ha pasado? Ha ido a comprar mi tarta favorita, para así poderme pedir lo que quisiera. Y le traigo buenas noticias. Señorita Rottenmeier, como está claro que Heidi representa una carga para usted, voy a escribir a mi madre para pedirle que venga a ayudarla. ¡Ah! Heidi es lo mejor que le ha pasado a Clara en mucho tiempo. Y su lugar está aquí con nosotros. Pero, pero, yo... No se preocupe, señorita Rottenmeier. Mi madre no interferirá lo más mínimo en sus asuntos. Y usted no tendrá que volver a encerrar a nadie en la bodega. Por supuesto, señor. Creo que es la mejor solución. ¡Vamos! ¡A la pradera! Blanquita, quédate en la fila. Salvaje, no te comas ese carro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!